León Tolstoy ¿Cuánta tierra necesita un hombre? Eras una vez un campesino llamado Paón que había trabajado dura y honestamente para su familia pero que no tenía tierras propias así que siempre permanecía en la pobreza Ocupados como estamos desde la niñez trabajando la madre tierra Pensaba a menudo Los campesinos siempre debemos morir como vivimos sin nada propio Las cosas serían diferentes si tuviéramos nuestra propia tierra Ahora bien, cerca de la aldea de Paón vivía una dama una pequeña terrateniente que poseía una finca de 150 hectáreas Un invierno se difundió la noticia de que esta dama iba a vender sus tierras Paón oyó que un vecino suyo compraría 25 hectáreas y que la dama había consentido en aceptar la mitad en efectivo y esperar un año por la otra mitad ¿Qué te parece? pensó Paón Así que decidió hablar con su esposa Otras personas están comprando y nosotros también debemos comprar unas 10 hectáreas La vida se vuelve imposible sin poseer tierras propias Se pusieron a pensar y calcularon cuánto podrían comprar Tenían ahorrados 100 rublos Vendieron un potrillo y la mitad de sus ovejas Contrataron a uno de sus hijos como peón y pidieron anticipo sobre la paga Pidieron prestado el resto a un cuñado y así juntaron la mitad del dinero de la compra Después de eso Paón escogió una parcela de 20 hectáreas donde había bosques Fue a ver a la dama e hizo la compra Así que ahora Paón tenía su propia tierra Pidió semilla prestada y la sembró y obtuvo una buena cosecha Al cabo de un año había logrado saldar sus deudas con la dama y su cuñado Así se convirtió en terrateniente y talaba sus propios árboles y alimentaba su ganado en sus propios pastos Cuando salía a arar los campos o a mirar sus mieses o sus prados el corazón se le llenaba de alegría La hierba que crecía allí y las flores que florecían allí le parecían diferentes de las de otras partes Antes cuando cruzabas a tierra le parecía igual a cualquier otra pero ahora le parecía muy distinta Un día Paón estaba sentado en su casa cuando un viajero se detuvo ante su casa Paón le preguntó de dónde venía y el forastero respondió que venía de Allende el Volga donde había estado trabajando Una palabra llevó a la otra y el hombre comentó que había muchas tierras en venta por allá y que muchos estaban viajando para comprarlas Las tierras eran tan fértiles aseguró que el centeno era alto como un caballo y tan tupido que cinco cortes de guadaña formaban una habilla Comentó que un campesino había trabajado solo con sus manos y ahora tenía seis caballos y dos vacas El corazón de Paón se colmó de anhelo ¿Por qué he de sufrir en este agujero? pensó si se vive también en otras partes venderé mi tierra y mi finca y con el dinero comenzaré allá de nuevo y tendré todo nuevo Paón vendió su tierra su casa y su ganado con buenas ganancias y se mudó con su familia a su nueva propiedad Todo lo que había dicho el campesino era cierto y Paón estaba en mucha mejor posición que antes Compró muchas tierras arables y pasturas y pudo tener las cabezas de ganado que deseaba Al principio en el ajetreo de la mudanza y la construcción Paón se sentía complacido pero cuando se habituó comenzó a pensar que tampoco aquí estaba satisfecho Quería sembrar más trigo pero no tenía tierras suficientes para ello así que arrendó más tierras por tres años Fueron buenas temporadas y hubo buenas cosechas así que Paón ahorró dinero Podría haber seguido viviendo cómodamente pero se cansó de arrendar tierras ajenas todos los años y de sufrir privaciones para ahorrar el dinero Si todas estas tierras fueran mías pensó sería independiente y no sufriría estas incomodidades Un día un vendedor de bienes raíces que pasaba le comentó que acababa de regresar de la lejana tierra de los Baskiers donde había comprado 600 hectáreas por solo mil rublos Solo debes hacerte amigo de los jefes dijo Yo regalé como 100 rublos en vestidos y alfombras además de una caja de té y de vino a quienes lo bebían y obtuve la tierra por una bicoca Vaya pensó Paón Allá puedo tener diez veces más tierras de las que poseo Debo probar suerte Paón encomendó a su familia el cuidado de la finca y emprendió el viaje llevando consigo a su criado Pararon en una ciudad y compraron una caja de té vino y otros regalos como el vendedor les había aconsejado Continuaron viaje hasta recorrer más de 500 kilómetros y el séptimo día llegaron a un lugar donde los Baskiers habían instalado sus tiendas En cuanto vieron a Paón salieron de las tiendas y se reunieron en torno al visitante Le dieron té y kurnish y sacrificaron una oveja y le dieron de comer Paón sacó presentes de su carromato y los distribuyó y les dijo que venía en busca de tierras Los Baskiers parecieron muy satisfechos y le dijeron que debía hablar con el jefe Lo mandaron a buscar y le explicaron a qué había ido Paón El jefe escuchó un rato pidió silencio con un gesto y le dijo a Paón De acuerdo escoge la tierra que te plazca tenemos tierras en abundancia ¿Y cuál será el precio? preguntó Paón Nuestro precio es siempre el mismo mil rublos por día Paón no comprendió ¿Un día? ¿Qué medida es esa? ¿Cuántas hectáreas son? No sabemos calcularlo dijo el jefe la vendemos por día todo lo que puedas recorrer a pie en un día es tuyo y el precio es mil rublos por día Paón quedó sorprendido pero un día se puede recorrer una vasta extensión de tierra dijo el jefe se echó a reír será toda tuya pero con una condición si no regresas el mismo día al lugar donde comenzaste pierdes el dinero pero ¿cómo debo señalar el camino que he seguido? iremos a cualquier lugar que gustes y nos quedaremos allí puedes comenzar desde ese sitio y emprender tu viaje llevando una azada contigo donde lo consideres necesario deja una marca en cada giro cava un pozo y apila la tierra luego iremos con un arado de pozo en pozo puedes hacer el recorrido que desees pero antes que se ponga el sol debes regresar al sitio de donde partiste toda la tierra que cubras será tuya Paom estaba alborozado decidió comenzar por la mañana charlaron bebieron más curnis comieron más oveja y bebieron más té y así llegó la noche le dieron a Paom una cama de edredón y los Vaskir se dispersaron prometiendo reunirse a la mañana así interromper el alba y viajar al punto convenido antes del amanecer Paom se quedó acostado pero no pudo dormirse no dejaba de pensar en su tierra que gran extensión marcaré pensó puedo andar fácilmente 50 kilómetros por día los días ahora son largos y un recorrido de 50 kilómetros representará gran cantidad de tierra venderé las tierras más áridas o las dejaré a los campesinos pero yo escogeré la mejor y la trabajaré compraré dos yuntas de bueyes y contrataré dos peones más unas 90 hectáreas destinaré a la siembra y en el resto criaré ganado por la puerta abierta vio que estaba rompiendo el alba es hora de despertarlos se dijo debemos ponernos en marcha se levantó despertó al criado que dormía en el carromato le ordenó uncir los caballos y fue a despertar a los vásquiers es hora de ir a la estepa para medir las tierras dijo los vásquiers se levantaron y se reunieron y también acudió el jefe se pusieron a beber más curnis y ofrecieron a Paom un poco de té pero él no quería esperar si hemos de ir vayamos de una vez ya es hora los vásquiers se prepararon y todos se pusieron en marcha algunos a caballo otros en carros Paom iba en su carromato con el criado y llevaba una azada cuando llegaron a la estepa el cielo de la mañana estaba rojo subieron una loma y apeándose de carros y caballos se reunieron en un sitio el jefe se acercó a Paom y extendió el brazo hacia la planicie todo esto hasta donde llega la mirada es nuestro puedes tomar lo que gustes a Paom le relucieron los ojos pues era toda tierra virgen chata como la palma de la mano y negra como semilla de amapola y en las hondonadas crecían altos pastizales el jefe se quitó la gorra de piel de zorro la apoyó en el suelo y dijo esta será la marca empieza aquí y regresa aquí toda la tierra que rodees será tuya Paom sacó el dinero y lo puso en la gorra luego se quitó el abrigo quedándose con un chaquetón sin mangas se aflojó el cinturón y lo sujetó con fuerza bajo el vientre se puso un costal de pan en el pecho del cubón y atando una botella de agua al cinturón se subió a la caña de las botas empuñó al azada y se dispuso a partir tarda un instante en decidir el rumbo todas las direcciones eran tentadoras no importa dijo al fin iré hacia el sol naciente se volvió hacia el este se desperezó y aguardó a que el sol asomara sobre el horizonte no debo perder tiempo pensó pues es más fácil caminar mientras todavía está fresco los rayos del sol no acababan de chispear sobre el horizonte cuando paón azada al hombro se internó en la estepa paón caminaba a paso moderado tras avanzar mil metros se detuvo cavó un pozo y apiló terrones de hierba para hacerlo más visible luego continuó y ahora que había vencido el entumecimiento apuró el paso al cabo de un rato cavó otro pozo miró hacia atrás la loma la loma se veía claramente a la luz del sol con la gente encima y las relucientes llantas de las ruedas del carromato paón calculó que había caminado cinco kilómetros estaba más cálido se quitó el chaquetón se lo echó al hombro y continuó la marcha ahora hacía más calor miró el sol era hora de pensar en el desayuno he recorrido el primer tramo pero hay cuatro en un día y todavía es demasiado pronto para virar pero me quitaré las botas se dijo se sentó se quitó las botas se las metió en el cinturón y reanudó la marcha ahora caminaba con soltura seguiré otros cinco kilómetros pensó y luego giraré a la izquierda este lugar es tan promisorio que sería una pena perderlo cuanto más avanzo mejor parece la tierra siguió derecho por un tiempo y cuando miró en torno la loma era apenas visible y las personas parecían hormigas y apenas había un destello bajo el sol ah pensó paón he avanzado bastante en esta dirección es hora de girar además estoy sudando y muy sediento se detuvo cavó un gran pozo y apiló hierba bebió un sorbo de agua y giró a la izquierda continuó la marcha y la hierba era alta y hacía mucho calor paón comenzó a cansarse miró el sol y vio que era mediodía bien pensó debo descansar se sentó comió pan y bebió agua pero no se acostó temiendo quedarse dormido después de estar un rato sentado siguió andando al principio caminaba sin dificultad y sentía sueño pero continuó pensando una hora de sufrimiento una vida para disfrutarlo avanzó un largo trecho en esa dirección y ya iba a girar de nuevo a la izquierda cuando vio un fecundo valle sería una pena excluir ese terreno pensó el lino crecería bien aquí así que rodeó el valle y cavó un pozo del otro lado antes de girar paón miró hacia la loma el aire estaba brumoso y trémulo con el calor y a través de la bruma apenas se veía a la gente de la loma ah pensó paón los lados son demasiado largos este debe ser más corto y sigue a lo largo del tercer lado apurando el paso miró el sol estaba a mitad de camino del horizonte y paón aún no había recorrido tres kilómetros del tercer lado del cuadrado aún estaba a quince kilómetros de su meta no pensó aunque mis tierras queden irregulares ahora debo volver en línea recta podría alejarme demasiado y ya tengo gran cantidad de tierra paón cavó un pozo deprisa echó a andar hacia la loma pero con dificultad estaba agotado por el calor tenía cortes y magulladuras en los pies descalzos le flaqueaban las piernas ansiaba descansar era imposible si deseaba llegar antes del poniente el sol no espera a nadie y se hundía cada vez más cielos pensó si no hubiera cometido el error de querer demasiado qué pasará si llegó tarde miró hacia la loma y hacia el sol aún estaba lejos de su meta y el sol se aproximaba al horizonte paón siguió caminando con mucha dificultad pero cada vez más rápido apuró el paso pero todavía estaba lejos del lugar echó a correr arrojó la chaqueta las botas la botella y la gorra y conservó solo la azada que usaba como bastón ay de mí he deseado mucho y lo eché todo a perder tengo que llegar antes de que se ponga el sol el temor le quitaba el aliento paón siguió corriendo y la camisa y los pantalones empapados se le pegaban a la piel y tenía la boca reseca su pecho jadeaba como un fuelle su corazón batía como un martillo sus piernas cedían como si no lo pertenecieran paón estaba abrumado por el terror de morir de agotamiento aunque temía la muerte no podía detenerse después que he corrido tanto me considerarán un tonto si me detengo ahora pensó y siguió corriendo y al acercar se oyó que los basquir gritaban y aullaban y esos gritos le inflamaron aún más el corazón juntó sus últimas fuerzas y siguió corriendo el hinchado y grumoso sol casi rozaba el horizonte rojo como la sangre estaba muy bajo pero paome estaba muy cerca de su meta podía ver a la gente de la loma agitando los brazos para que se diera prisa veía la gorra de piel de zorro en el suelo y el dinero y al jefe sentado en el suelo riendo carcajadas hay tierras en abundancia pensó pero me dejará Dios vivir en ellas he perdido la vida he perdido la vida nunca llegaré a ese lugar paome miró el sol que ya desaparecía ya era devorado con el resto de sus fuerzas apuró el paso encorvando el cuerpo de tal modo que sus piernas apenas podían sostenerlo cuando llegó a la loma de pronto oscureció miró el cielo el sol se había puesto paome dio un alarido todo mi esfuerzo ha sido en vano pensó y ya iba a detenerse pero oyó que los basquir aún gritaban y recordó que aunque para él desde abajo parecía que el sol se había puesto desde la loma aún podían verlo aspiró una buena bocanada de aire y corrió azcuesta arriba allí aún había luz llegó a la cima y vio la gorra delante de ella el jefe se reía carcajadas paome soltó un grito se le aflojaron las piernas cayó de bruces y tomó la gorra con las manos vaya que sujeto tan admirable exclamó el jefe ha ganado muchas tierras el criado de paome se acercó corriendo y trató de levantarlo pero vio que le salía sangre de la boca paome estaba muerto los basquir chasquearon la lengua para demostrar su piedad su criado empuñó la azada y cavó una tumba para paome y allí lo sepultó dos metros de la cabeza a los pies era todo lo que necesitaba